15 cosas raras que solo existen en Corea del Norte En este rincón del planeta, encontraremos una serie de cosas que desafían cualquier lógica y nos sumergen en un universo completamente distinto al que conocemos. Es por eso que hoy veremos 15 cosas raras que solo existen en Corea del Norte. 15. Sus líderes tienen poderes sobrenaturales Corea del Norte es un país conocido por su régimen autoritario y su hermetismo frente al mundo exterior. Bajo el liderazgo de la dinastía Kim, se han creado una serie de mitos y creencias que buscan mantener a los ciudadanos bajo control y lealtad absoluta. Uno de los aspectos más peculiares de Corea del Norte es la creencia en los poderes sobrenaturales de sus líderes. Se dice que el padre del actual gobernante, Kim Jong-un, tenía la habilidad de controlar el clima. Esta creencia se basa en la idea de que el líder tiene un poder divino y puede influir en los fenómenos naturales. Aunque no existen pruebas científicas que respalden esta afirmación, el régimen ha logrado involucrar esta creencia en la población. Además, se dice que Kim Jong-un nació de manera extraordinaria. Según la propaganda oficial, su nacimiento fue anunciado por un gran orcoiris que se desplegó en el cielo. Esta historia busca reforzar la idea de que el líder es un ser especial y divino, destinado a gobernar con autoridad absoluta. 14. Secuestraron un director de cine para que les hiciera películas Una de las historias más peculiares es la del secuestro del director de cine Shin Sang-ok y la actriz Choi Eun-hui en 1978. Este hecho ocurrió como parte de un plan del gobierno norcoreano para utilizar su talento en la producción de películas propagandísticas. Ambos fueron llevados a Corea del Norte desde Corea del Sur y obligados a filmar varias películas durante su tiempo de cautiverio. A pesar de estar bajo constante vigilancia y control, Shin Sang-ok y Choi Eun-hui lograron escapar en 1986 durante un viaje a Viena. Su ida fue un golpe para el gobierno norcoreano, ya que perdieron a dos de sus artistas más talentosos. 13. El estadio más grande En la misteriosa nación de Corea del Norte, podemos encontrar una serie de fenómenos peculiares que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Uno de estos ejemplos destacados es el asombroso Estadio Rungrado Mayday, ubicado en la ciudad de Pyongyang, el cual ostenta el título de ser el estadio más grande del planeta. Con una capacidad impresionante de 150.000 personas, este coloso deportivo es una verdadera maravilla arquitectónica. No solo es un lugar donde se celebran eventos deportivos de gran envergadura, sino que también se utiliza para albergar distintas manifestaciones y espectáculos culturales. El estadio Rungrado Mayday se ha convertido en un ícono de la ciudad y un símbolo del poderío de Corea del Norte. 12. Elecciones Cada cinco años, el país asiático elige a los 687 miembros, uno por cada circunscripción electoral de la Asamblea Popular Suprema, el Parlamento norcoreano. Toda persona mayor de 17 años tiene la obligación de votar, con lo que el nivel de participación en 2014 fue del 99,97%. Una vez en la cola, el votante recibe una papeleta con tan solo un nombre, sin huecos que completar o casillas para marcar, lista para introducirla en la urna que está a la vista. 11. No hay publicidad Una de las cosas más extrañas de Corea del Norte es la ausencia total de publicidad de bienes y servicios, siendo reemplazada por carteles de propaganda del gobierno que promueven el trabajo y el comunismo. En este país no se puede encontrar un solo anuncio que invite a consumir productos o contratar servicios. Los ciudadanos norcoreanos no están expuestos a los típicos comerciales que inundan las calles y los medios de comunicación en otros lugares del planeta. En cambio, se encuentran con enormes carteles que exaltan la laboriosa vida laboral y los ideales comunistas. Estos carteles, que se encuentran por doquier en las ciudades y pueblos de Corea del Norte, muestran imágenes de trabajadores sonrientes y diligentes. Junto con frases inspiradoras que resaltan la importancia del esfuerzo y la dedicación en beneficio de la nación. El gobierno norcoreano utiliza esta estrategia para inculcar en sus ciudadanos un sentido de deber y lealtad hacia el país y su líder supremo. 10. Líder momificado En la misteriosa y hermética Corea del Norte, existe una serie de cosas que resultan verdaderamente peculiares y que solo pueden encontrarse en este enigmático país. Uno de los ejemplos más destacados es el cuerpo momificado de Kim Do-sung, el fundador del sistema político actual y padre del fallecido líder Kim Jong-il. Este insólito fenómeno puede ser visitado en la capital del país, Pyeongsiang, donde se encuentra en exhibición para aquellos que desean rendir homenaje al líder supremo. El cuerpo de Kim Do-sung ha sido embalsamado y preservado de manera extraordinaria, permitiendo que su figura se mantenga intacta a lo largo del tiempo. Esta práctica de embalsamar y exhibir el cuerpo de un líder político no es común en el resto del mundo, convirtiéndose en una de las rarezas más notorias de Corea del Norte. 9. Todos los coreanos llevan un pin con las caras de sus líderes Todos los ciudadanos coreanos portan un pin en el lado izquierdo de su pecho, cerca del corazón, con las imágenes de Kim Do-sung y Kim Jong-il, abuelo y padre respectivamente de Kim Jong-un, actual líder del país. Este gesto simboliza el amor y el respeto que los habitantes sienten hacia estos dos grandes líderes que han marcado la historia de la nación. Además, es común encontrar retratos de Kim Do-sung y Kim Jong-il en prácticamente todas las viviendas y edificios públicos de Corea, del Norte. Estas imágenes se convierten en una especie de presencia constante en la vida cotidiana de los ciudadanos, recordándoles la importancia y el legado dejado por estos líderes. Sin embargo, es interesante resaltar que, a diferencia de sus antecesores, Kim Jong-un no cuenta con grandes estatuas, murales o fotografías dedicadas exclusivamente a su persona. Aunque resulta evidente la devoción y el culto hacia Kim Jong-un, parece ser que este tipo de homenajes se reservan para después de su fallecimiento. 8. CALENDARIO HUGE En Corea del Norte el calendario es completamente distinto y no se basa en ninguna creencia religiosa, sino en el nacimiento del primer líder de la dinastía que gobierna la nación. Desde 1997 se utiliza el calendario HUGE, el cual tiene como año 1 el año 1912 del calendario gregoriano, que corresponde al nacimiento del primer líder de la dinastía gobernante, Kim Do-sung. Esto significa que actualmente viven en el año 108 según su propio calendario. No existen años antes del Juche 1, simplemente no los reconocen. 7. FESTIVAL ARIRANG El Festival Arirang es un evento anual que se lleva a cabo en Corea del Norte y es conocido por presentar una serie de cosas raras y únicas que solo se pueden encontrar en este país hermético. Este festival es considerado uno de los eventos más grandes y espectaculares del mundo, atrayendo a miles de espectadores de todo el mundo. Una de las cosas más destacadas del festival Arirang es la masa humana, donde miles de personas se unen para formar imágenes y patrones en el estadio Mayday de Pyongyang. Estas imágenes son creadas por personas que sostienen tarjetas de colores y las levantan al ritmo de la música. El resultado es una vista impresionante y surrealista que solo se puede presenciar en Corea del Norte. Otra cosa única del festival Arirang es la actuación de los artistas voladores. Estos artistas se lanzan al aire utilizando cuerdas y arneses y realizan acrobacias aéreas impresionantes mientras están suspendidos en el aire. Esta actuación es una combinación de destreza física, coordinación y habilidades acrobáticas que cautivan a los espectadores. Además de las actuaciones, el Festival Arirang también presenta una serie de desfiles y exhibiciones que muestran la cultura y la historia de Corea del Norte. 6. Dibujos animados Un apasionado seguidor de los dibujos animados, quien confiesa ser un ferviente admirador de este género, no es extraño verlo recorriendo los estudios de animación del país para descubrir de qué se enfocan. Esta situación no tendría mayor relevancia si no fuera por la prohibición de los dibujos animados extranjeros en el territorio, lo cual limita la visualización solo a las animaciones autorizadas, que tienen al mencionado fanático como protagonista o que esconden mensajes propagandísticos del régimen. En Corea del Norte, el mundo de los dibujos animados es un universo aparte, donde el entretenimiento se encuentra fuertemente ligado a los valores y principios del gobierno. Esta peculiaridad ha dado lugar a una industria de animación autóctona, en la que se desarrollan historias que promueven la ideología oficial y exaltan los logros del país. Estos dibujos animados, cuidadosamente seleccionados y supervisados, se convierten en una herramienta de propaganda que busca inculcar en la población valores patrióticos y lealtad al régimen. 5. Alcohol que no causa resaca En Corea del Norte, uno de los últimos inventos sorprendentes de los científicos es una bebida alcohólica que no causa resaca. Según el periódico Pyongyang Times, este producto revolucionario contiene entre un 30 y un 40% de alcohol y se elabora a base de ginseng local y arroz con gluten. La idea detrás de esta bebida es que el ginseng, conocido por sus propiedades medicinales, convierte el alcohol en un trago medicinal que ayuda a evitar los síntomas de la resaca. Esta bebida alcohólica única ha generado gran interés tanto a nivel nacional como internacional. El ginseng es una planta originaria de Asia y se ha utilizado durante siglos en la medicina tradicional para tratar una variedad de dolencias. Se cree que el ginseng tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, así como beneficios para mejorar el sistema inmunológico y la función cerebral. El arroz con gluten también desempeña un papel importante en la elaboración de esta bebida. El gluten es una proteína que se encuentra en muchos cereales y que puede causar problemas digestivos en algunas personas. Sin embargo, en este caso, el gluten del arroz se utiliza para mejorar la textura y el sabor de la bebida, sin afectar negativamente al organismo. Aunque la bebida alcohólica sin resaca ha sido aclamada en Corea del Norte, algunos expertos externos han expresado su escepticismo sobre sus supuestos beneficios. Argumentan que la resaca es causada principalmente por la deshidratación y la inflamación del cuerpo, debido al consumo excesivo del alcohol, y que ninguna bebida puede eliminar completamente estos efectos. Además, algunos críticos han señalado que esta bebida alcohólica sin resaca podría fomentar un consumo excesivo de alcohol, ya que los bebedores podrían sentirse tentados a beber más al no preocuparse por los efectos secundarios. Sin embargo, hasta el momento no se han realizado estudios científicos independientes para respaldar o refutar estos argumentos. 4. Pastillas para dejar de fumar. En Corea del Norte se ha desarrollado una serie de productos y tecnologías únicas que solo se encuentran en este país aislado. Uno de estos productos es una pastilla especial para dejar de fumar, que fue presentada por científicos norcoreanos en 2011. Estas pastillas antitabaco se promocionan como una solución efectiva para aquellos que desean dejar de fumar. Según los medios de comunicación norcoreanos, estas pastillas no solo ayudan a suprimir la necesidad de fumar, sino que también limpian el cuerpo de toxinas relacionadas con el tabaquismo. Se dice que estas pastillas contienen ginseng y varias hierbas medicinales, que se cree que tienen propiedades beneficiosas para la salud. Además, se afirma que tienen efectos anticancerígenos, lo que las hace aún más atractivas para aquellos que buscan dejar de fumar y mejorar su salud en general. Sin embargo, a pesar de la promoción de estas pastillas y de los supuestos beneficios que ofrecen, se ha observado que el líder norcoreano Kim Jong-un aún no ha dejado de fumar. Esto se puede ver en las últimas fotos publicadas de él, donde se le ve con un cigarrillo en la mano. Aunque no se puede confirmar si Kim Jong-un ha probado o no estas pastillas antitabaco, su aparente falta de interés en dejar de fumar sugiere que quizás no confía en la efectividad de este invento norcoreano. 3. Bebida estimulante del cerebro. En Corea del Norte se ha creado una bebida estimulante del cerebro que ha despertado la curiosidad de muchos. Se trata de una bebida gaseosa con sabor a manzana, pera y fresa, que supuestamente tiene la capacidad de desarrollar nuevas células en el cerebro. Según los médicos locales, esta bebida revolucionaria no solo mejora la inteligencia, sino que también potencia la memoria. Además, se dice que puede prevenir infartos y ataques cardíacos, así como reducir arrugas y tratar el acné. Sin duda, si esta bebida realmente existe, sería considerada como un producto muy versátil. La idea de una bebida que estimule el cerebro y tenga beneficios para la salud suena interesante. Pero es importante tener en cuenta que estos supuestos beneficios no han sido respaldados científicamente. La información proviene de los medios locales en Corea del Norte, donde la información puede estar sujeta a censura y manipulación. Es importante destacar que Corea del Norte es conocida por su hermetismo y falta de transparencia en cuanto a información y tecnología. Por lo tanto, es difícil obtener información precisa sobre este tipo de productos y su efectividad real. 2. Camuflaje anti-radar Corea del Norte informó que inventó un camuflaje anti-radar, una pintura revolucionaria que se utiliza para ocultar vehículos militares de los radares enemigos. Según los medios surcoreanos, se ha descubierto un folleto que revela las características y beneficios de esta pintura única. Según el folleto, esta pintura no solo puede ocultar vehículos y municiones, sino que también puede camuflar edificios enteros. Es decir, podría cubrir cualquier objeto o estructura militar y hacerla invisible para los radares enemigos. Además de su capacidad para ocultar objetos, esta pintura también tiene la capacidad de desorientar a los enemigos. Según el folleto, la pintura es capaz de imitar el movimiento de los vehículos militares, lo que podría confundir a los enemigos y dificultar su capacidad para localizar y atacar a las fuerzas norcoreanas. Si bien este invento puede parecer extraño y sorprendente, no es el único ejemplo de tecnología única que se encuentra en Corea del Norte. El país ha sido conocido por su enfoque en la innovación militar y ha desarrollado una serie de tecnologías avanzadas en este campo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la información proveniente de Corea del Norte a menudo es difícil de verificar y puede estar sujeta a la propaganda del régimen. Por lo tanto, es difícil determinar la veracidad y eficacia de este camuflaje antirradar sin una investigación más profunda y objetiva. 1. Tableta para conectarse al intranet norcoreano. Esta tableta en particular no puede conectarse a internet, sino solo al intranet controlado por el gobierno norcoreano. Los usuarios pueden acceder a páginas preestablecidas, como la Agencia Estatal de Noticias de Corea del Norte, el diario principal del país y la televisión estatal. Además, el dispositivo cuenta con un sintonizador de televisión que solo es compatible con la televisión del estado norcoreano. La razón principal por la cual los ciudadanos norcoreanos tienen prohibido usar internet es el control extremo del gobierno sobre la información y la comunicación. El acceso a plataformas como YouTube o Gmail está restringido, ya que el gobierno teme que los ciudadanos puedan acceder a contenido que no esté bajo su control. Sin embargo, a pesar de estas restricciones, la tableta norcoreana sí permite a los usuarios disfrutar de algunos juegos, como Angry Birds. Aunque puede parecer extraño que un país tan cerrado permita este tipo de entretenimiento, se cree que esto se debe a que el gobierno considera que estos juegos no representan una amenaza real para su control. Si este video te gustó, comenta qué calificación le das y cuál fue la parte que más te gustó. Antes de ir al siguiente video, quería recordarte dejar tu like, eso ayuda mucho al canal. Y si eres nuevo aquí, bienvenido. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que iremos publicando.